... Sin dientes ¡Vamos, Manolo Diargo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzarlo para arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡No os ato de cabeza! ¡No volteemos! ¡Atrés! ¡Y el que rompa ya llegó a recoger! ¡Pensarados! ¡Pensarados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzalo para arriba! ¿Cortugás? ¡Vamos! 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 ¡Lanzalo para arriba! ¡Hora! ¡Gracias! ¿Vamos ganando nosotros? ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¿Hay pejado de cola? ¡Sí! ¡Sani! ¡Nomo! A ver, el equipo debe ir desesperando. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te lo echas ahora? Sí, conmigo. Pero la teórica, sí, sí. ¡Bien! ¡Bien!